¿Cómo se puede llevar a la peatonal todo tipo de manifestaciones culturales para que cada uno de los distintos actores tengan un espacio de encuentro, ya sea de danza, de pintura, de poesía? Bueno, eso lo vamos a empezar en mayo y vamos a seguirlo durante días determinados en junio para que, bueno, ya sea, digamos, como que la gente se vaya acostumbrando que eso está pasando en la ciudad y va a seguir pasando. También vamos a hacer, que hace muchos años que no se hace, un concurso de pintura y un concurso de poesías en diferentes categorías. Estamos armando las bases y estamos armando el jurado porque tendrán sus premios correspondientes y realmente la Pinacoteca de Cultura hace muchos años que no cuenta con nuevos cuadros y realmente esto va a enriquecer el acervo cultural de esta dirección. Pero justamente queremos que esto sea participativo, abierto, no solo a Paysandú, sino también a todos los que quieran participar. ¿Trabajar en plazas? La idea es trabajar en plazas, peatonales, en distintos lugares para que puedan participar. También otra de las actividades que se va a hacer es darle color a la ciudad. Esto surge a través de la idea de un compañero que es Chirola Durán, el que vio lugares como que le falta color y la verdad que nos gustó mucho. Entonces estamos haciendo una convocatoria para el día de mañana en el cual proponemos dos lugares que son dos rincones infantiles, la Plaza Bellavista y el Paseo Meguet, en el cual las temáticas van a ser diferentes y los actores, o sea, los pintores van a ser diferentes. Van a ir desde los niños de preescolares a escolares, a padres, a adultos y a artistas plásticos. El caso concreto del Paseo Meguet van a ir artistas plásticos. Y luego el desfile temático. Y ahí sí, una convocatoria a todo Paisandú. Realmente, como les decía, este logo todo colorido tiene que ver con Paisandú. El 8 de junio, a las 14 y 30 que va a ser el desfile, Paisandú tiene que salir toda la calle y mostrar la historia de Paisandú, qué pasó en estos 150 años. Y ahí apostamos a la creatividad de todos los sanduceros que sabemos que son capaces de hacerlo y sabemos que vamos a tener un excelentísimo desfile. ¡Gracias!